El concejal Milton Castrillón instó al Gobierno Departamental y al Bloque Regional Parlamentario del Valle del Cauca para que estén atentos a las partidas que asignará el Gobierno Nacional para concluir las obras del Palacio de Justicia aún en etapa de reconstrucción. A la fecha, recordó Castrillón, los juzgados y demás despachos que funcionaban en la Carrera 10 con Calle 13 están distribuidos por toda la ciudad, lo que obliga a la Policía Metropolitana a cerrar vías y a disponer de personal para que vigilen los improvisados despachos judiciales. El valor proyectado para recuperar la edificación asciende a 57.000 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado 25.537 millones, es decir, que restan 31.462 millones de pesos. Para el año 2011, el Consejo Superior de la Judicatura asignará una partida por 12.000 millones, mientras que el municipio de Cali asignará 600 millones de pesos, la Gobernación del Valle del Cauca 5.000 millones y la Dirección Nacional de Estupefacientes 15.000 millones.